Bueno, estimados, ¿cómo están? En este momento estoy cargando para ustedes Josh Revenge Vamos a ver hasta dónde llegamos en este juego Igual es bastante bueno Y quiero hacer un pequeño review De este gamit, o terminarlo Le vamos a poner el audio Suena un poco fuerte, pero Pueden escuchar Mi queridísima voz Ya, partamos nomás Este juego les voy a contar un poco Hablaba sobre Trata de un juego Que es antiguo Del año 1981 que era Atari Como pueden ver También en ese tiempo salió Un cómic Esto es como contenido que viene dentro del Del mismo juego Trae un cómic del antiguo Yars Que es el personaje que fue dibujado en la carátula Del juego Atari De hecho yo tengo un Un review de este mismo juego Aquí en el juego del recuerdo Hace muchos años atrás Bueno, en realidad hace como 3 años Bueno, hace poco Mientras les muestro Los cómics Esto es la nueva arte Que salió del juego ahora Perdí los Puta de los juegos Atari Cuando me cambié de caso Y entre ellos perdí este El de la época ¿Cachai? Pero bueno Lo puedo conseguir de nuevo Por ahí lo voy a conseguir Y nada Pues me Conseguí este jueguito Porque Me llamó la atención Jugué mucho el anterior también Cuando Chico me llamaba Harto la atención El tema de la mosquita Que tenía que esquivar Como un ¿Cómo se llama? Una estrella que lo atacaba Desde una base O sea, había una base Que estaba atacando al personaje Y uno tenía que destruir Como el centro La base central de la bola Ya juguemos la campaña entera Son 6 niveles No son tan largos Así que creo que lo podemos terminar Yo les voy a dejar Todo lo que es la presentación Para que la puedan ver también El juego Si a mí me encanta Lo que no me gusta mucho Es el cómic Que están vendiendo ahora Algunos cómics Están bien bonitos Están bien diseñados Hay niveles de Photoshop Bien aplicados Aquí los escaneos De los dibujos Con el Con el Photoshop Son medio raros Yo veo la parte gráfica Más que todo Me llama la atención Pero en sí Igual está bien el cómic O sea, el dibujo está bien hecho Bueno, yo aquí lo que caché Es que esto bueno Parece que tienen como Envenenado en la mente Esta mina Como que la tienen convencida De que El reino De la avispa O una cuestión así Tiene que conseguirlo Sacarle a Miguel No sé qué Pero ella es como La que tiene que Recuperar un reino Que se lo arregataron A esta buena Y parece que Estas buenas son malos Ahí la tienen como La tienen Vendida la pescabra Así decirlo Vendida la pescabra Como que le vendieron La mentira De que Parece que el antiguo Yorce era mal Y todo eso Vamos Bueno, aquí parte el juego Damos cuenta Que podemos mover Con el mouse El aim La mira Tenemos watts también Para poder mover El personaje La barra espacio Para hacer un dash Y el mouse Para tarjetear Acá no puedo disparar Es como una zona de prueba Pero lo que me llama Mucho la atención De este juego Son los gráficos Bueno Acá te dice Que ocupa el mouse 1 Para disparar El mouse 2 Para tirar un railgun Como el del quake 3 Y mantener el control Apretado Para tarjetear Con el misil Ahí empiezo a matar A los enemigos Lo que más me gusta De verdad Es el viaje El viaje que te hacen Pegarte acá Es alucinante Acá te empiezan a mostrar Los poderes Que aparecen En esta parte En este caso Te ponen un chill Lo podría ocupar Pero lo voy a guardar Para más adelante Después te dice Que tenéis 3 poderes más Uno que es como Para pegar más fuerte Que lo activéis con el 2 Uno que es como Una bomba ¿Cachai? Y uno que es como Un campo de fuerza Que te defiende De las balas Todo eso Irem Te lo van dando Los enemigos A medida que Los vais matando Bueno Finalmente te dice Que tenéis un múltipler Acá arriba Que vais pegando Como más fuerte ¿Cachai? A medida que vais Matando monos Continuamente Yo llevo por 2 ahora Por 1 ¿Cachai? Ahí agarra misiles Y cachai Mira el escenario Que bonito Esto es lo que me encanta Este juego Es súper alucinante La música está buena Al principio Era siempre la misma Pero la cambian Mira esos efectos De De la ¿Cómo se llama? De la 9 La cago El juego ya tiene sus años Y aún así Me sigue gustando Es como todo el estilo Estilo de juego Que me gustaba Jugar antes En el PC Que era como El Nova Storm ¿Cachai? Habían como varios juegos Que se movían Como el escenario Y era como un viaje ¿Cachai? Ahora caché otro El Grid También muy bueno Muchos de esos juegos De avanzar ¿Cachai? No, pero Este juego Me encanta Esta caiva Es súper dura Me está agarrando Poder Pero El Railgun de todas maneras es infalible con todos esos duros, se los pide al tiro, es fuerte el arma. Los misiles los guardo para esos que son un poco más duros, los matas al tiro con un misil. Igual tenis que esquivarlo en torno porque de repente podis chocar, eso te quita de energía. Vamos a abrir el escudo para regenerarnos un poco. Tenemos que tener cuidado con el espacio que es un poco estrecho. Estrecho. Mira lo que es muy duro. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Chucha que estoy checo! ¡No tengo misiles! Bueno aquí llegamos a la bolilla, el primer jefe ¡Suscríbete! 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 Aquí con su telequinesis es como que... C Jake p reache. No se vieron Ahora se llena de bicho No es tan complicado esquivar La vamos a matar con un railgunazo Bueno, de nuevo llamamos a sus amigos los insectos Ahora Quiero matarle un railgun ahora Vale Lo reventé Continuamos el tiro Este sería el level 2 Son iguales los entretenidos que los niveles son larguito Seguimos aquí como en el mundo de la planta El mundo de la colmena El mundo de la colmena El mundo de la colmena Obroquímelo El mundo de la colmena Quero morir Que paseo Pero la colmena Gracias por ver el video 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 Vamos a citar Vamos a citarlo un poco Gracias por ver el video ¿Qué manera de matar a insecto? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Veis? 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 No, alcancé a llegar al 100% con el escudo, vamos a ver que pasa ahora. No, ya no se ve la tarjeta. Ese cara, ah, eh, no se ve. Vamos a ver. Es muy duro este weón Bueno, al final escabe una reina de la weón Mierda Miren el lado, los ojos El Lala Peteado Tiene como unas piernas de mujer Abajo, miren ahí Está como quemando la pantalla Mierda y eso te lo tira como que achica la cabeza y te lo tira como con la mente Bueno, estoy comiendo todo Está bueno Como que te tira de aire Llamo a sus amigos Defiéndanme por favor de esta veja maldita que me viene a matar Toma Sigue inmuna Tiene un cercudo rojo ahí Apúrate con los bichos Vamos Vamos Ya no le queda nada Mira, se va a viajar Está la weón Bueno, ahora muere Ahora No puede ser un misil Ah, que la cagué Por tratar de hacerla bonita Falla el tiro Y ahora la vamos a matar Echamos a tirar a esta weón Que nos defiende las balas Y ahora la vamos a hacer bonita Mira todo el rato que se defiende con ese escudo bonita Ahora Muere Mira Su guata como que tiene una cara Man Que fea la weón Vamos Me echa el toque Como un perro de John Carter La voy a mostrar el pasado a este viejito lámina La voy a decir que parece que está equivocado La voy a decir que está equivocado Cútil Ese era como los enemigos Esos eran los enemigos del Jarspawn El Cútil Verdad Se me olvidaba esa weón Era como un cañón que disparaba una En el juego era un cañón que disparaba un láser Y a cada rato tenía que esquivarlo Y mientras lo esquivaba y disparaba A la base hasta destruir el centro Como que ahí hablan sobre el Cútil Que era esa weón Ahí le va a pasar una armadura Primera vez que se pone esa armadura Tiene que ir a la prisión de la weón A matar a la raíz Veamos que onda Anda a la base de Cútil y usa los close cover Que tú puedes hacer El cielo está limpio Prepárate para la pelea ¿Qué les parece hermosa la gráfica? A mí me encanta Por eso es que este juego tenía que jugarlo Y subirlo al canal weón Porque de verdad Tal vez no agarró mucho weón Pero a mí una hora de arte Está muy bien hecho Está muy bien aprovechado el 3D y todo weón Y bueno Y bueno Porque me gustan los juegos Así en día Hey Veis mucho weón Veis mucho weón P*** no alcancé, man Quería dejarlo en 20 y tanto No, no, no No, no, no Bueno, paran de salir esos tanques, man Vamos a ver Vamos Vamos a ver Voy a dar los 40, voy a encachar múltiples de 40 Ah, weón P*** la perdí Bueno, choramos Buen lugar para levelear el army Supongo que la levele Va a ir pegando más fuerte creo ya Me lo he terminado dos veces este juego, así que no, no Vamos a ver Vamos a ver No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero como, weón, lo que veo en malware, reload Oh, no me lo esperaba, weón, bueno, acá mismo no va Nunca imaginé que me iban a matar, weón Sí, mal, weón, de verdad que mal Allá está la tarifa, en ese olla Ahora le voy a dar con todo nomás No tengo escudo más encima Qué jay, weón, ahora voy sin nada Voy a perder contra los cañones nomás, pues veamos cómo que podemos hacer Esto es una secuencia, nada más No, 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 no De hecho, le voy a bajar a cibó Puta, pero esta weón, que molesta Ah, igual tengo que destruir los cañones, weón Oh, de verdad, weón Ahora es que el le contó ¿Qué onda? ¿Por qué se va para acá, para arriba? ¿Qué extraño? ¿Cómo que se vino a pensar para acá? Ahí está como reaccionando Chucha No No puede ser Me arruinó toda la grabación esta, güey Me arruinó toda mi supergrabación de las 3.54 de la mañana Pero vamos a prenderle a matarlo ¿Qué es lo que se va para acá? ¿Qué es lo que se va para acá? ¿Qué es lo que se va para acá? Ahora los voy a matar a todos al toque, sí Todo lo que salga los mato al tiro No voy a estar pensando ni igual al toque de sus misiles para afuera, sí, de una Tengo que quitarlo bien, sí, sí, güey Ya, 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 ya... Ya, 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 ya. ¿Qué es lo que se va para acá? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Conchito madre. Gracias. 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 Disparos. matteo. Como que se mueven de fondo más que todo Como que hay viajando Y puta weón Ciencia ficción podría ser Pero no van a encontrar Nada más que esto, ¿cachai? O sea, tal vez el juego no tuvo Mucho boom por esa misma weón Y porque son muy pocos En realidad son 6 niveles Son cortitos Pero de los 6 niveles yo encuentro que la gráfica Es espectacular, genial O sea, ¿saben qué? Este juego, weón, yo creo que Puta, fue más que todo Puro movimiento de cámara, compadre O sea, aquí si se fijan Lo único que el juego hace es un movimiento de cámara Hicieron un 3D de un hangar gigante Y todo, una base Percutir en este caso Y claro, colocaron las cámaras, weón Para que se movieran de acuerdo al viaje Que tú tenés que hacer Hasta llegar al final del nivel El 3D que hicieron yo creo Que debe ser bastante grande Como para pegarte un viaje por todos lados, ¿cachai? Ahora también lo hicieron bastante pequeño dentro de este mundo 3D Por eso que se ve tan imponente, ¿cachai? Y tan grande Lo encuentro genial Lo encuentro genial lo que voy a hacer Con un 3D bonito De ciencia ficción, no sé por así decirlo Y movimiento cámara, ¿cachai? Con un personaje volando en este caso Quedó súper bien Los colores están súper buenos, ¿no? Nada que decir, compadre Un bonito juego Y allá lo encuentro muy re-gay Cuando la muestran con esa cara más high abajo Más hosts también el Cinn Ob我就 Queda lo nuevo yap Y allá lo encuentro más Y allá lo encuentro muy re novels Y allá lo encuentro muy re-gay ¿Zu? Coicho de la muestran que unos Y allá lo encuentro Lo encuentro muy re-gay ¿verte? Y allá lo encuentro muy re-gay Ya lo encuentro más En la muestran también Esa como tanto Y allá lo encuentro во ¡Suscríbete! 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 ¡Ese es mi superpoder! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aquí termina el score. Le damos continue. Y el juego ha terminado. Bueno estimados. Eso era lo que le quería compartir a ustedes. Este jueguito que realmente es bastante entretenido. Es bastante corto. Y es bastante monótono. Ya. Tiene niveles muy largos. Bueno. Siempre lo mismo. Si. La gran magia de este juego es que. Al fin y al fin y al cabo tiene buenos gráficos. ¿Cachai? Y es nuevo eso de. Es nuevo. Eso de. De cómo se mueve la pantalla. En realidad no es para nada nuevo. O sea. Hay juegos como el Nova Storm. ¿Cachai? Que ese juego también era como que tenía un. Un ambiente de un fondo gráfico. Donde también se movía una nave. Entonces. Da la sensación de como que hay viajando. ¿Cachai? Pero lo encuentro espectacular este video game. Me gusta mucho y se los quería compartir. Así que. Bueno. Lo dejo con los créditos. Y. Muy pronto. Más jueguitos de Atari. Este. Más que todo. Lo quise traer. Porque es un remake de un juego Atari muy bueno. Así que. Se los comparto aquí en el juego del recuerdo. Nos estamos viendo luego. En otro jueguito. Chau. 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 Chau.